Música Mi gata fumando mucho polvo, mucho polvo Mi gata fumando mucho polvo, mucho polvo, mucho polvo Migo está fumando mucho porro Mucho porro Mucho porro Tengo en el carro, miro azul Sigo tanto el brazo, le bajo la luna Le beso los labios, saco la espuma Leña contigo, no pierdo la duda Quitando la mierda, quemando las multas Hiciendo a cubatos, dando las rolas Rami sin rollo, como le mola Le gusta falda, le gusta la droga Vento las manos, dejo las coñas, chulo bacano Iconos de moda, quieren mis platos Me comen las pollas, no tienen olfato Se comen las ondas Se comen las ondas Se comen las ondas Tienen mis platos, me comen las pollas No tienen olfato, se comen las ondas Dejo, sambicero. Tengo. Estas en muchas. Eres paz ¡Gracias!